Pues muchas gracias a todos ustedes por su presencia y encantado de volverles a ver. Lo que hemos hecho esta mañana es presentar el proyecto de presupuestos de la comunidad para el año 2024 en las Cortes de Castilla y León. Como tal, lo hemos registrado, lo hemos sellado y, por tanto, ya esto no es titularidad de la Junta de Castilla y León, sino de las Cortes de Castilla y León, que son los representantes del pueblo de nuestra comunidad autónoma y que, por tanto, a partir de ahora comenzarán su debate y, en su caso, si corresponde la aprobación de ese texto. Lógicamente, nuestro deseo es que se busque la máxima participación, el máximo consenso posible, encontrar puntos de encuentro si fuera la posibilidad de hacerlo y, por tanto, nosotros van a encontrar siempre la vía de colaboración y disposición para que esto pueda ser realidad. Me acompaña la conecida de ustedes la directora general de Presupuestos y, al fondo de la sala, la coordinadora de la directora de la Dirección General, PEPA, por si también hubiera alguna cuestión muy técnica de este asunto. Les hemos entregado un libro ya con cierto detalle de muchísimos datos, por si ustedes quieren alguna información específica, y un PowerPoint ya un poco más desarrollado incluso que el de ayer, donde vienen cuestiones que son mucho de contenido técnico y de detalle, pero entendiendo que ayer se dio una explicación general del contenido del proyecto de presupuestos y se entregó una documentación, pues entendemos que esto es lo que viene a saber aspectos de detalle y por eso estamos a su disposición. De forma muy rápida, porque tienen ustedes la documentación, en este primer gráfico del PowerPoint tienen cuál es el estenario macroeconómico, que en alguna ocasión lo hemos comentado, porque coinciden con el del techo de gasto, la evolución de los presupuestos de los últimos años. Desde el año 2007 hasta el año 2017, esos diez años de crisis económica, apenas hubo variación en el volumen global del presupuesto, con unas pequeñas oscilaciones, y desde ese momento, del 18 en adelante, ha habido un cierto crecimiento del presupuesto de la comunidad autónoma, básicamente asociado a que se relajaron reglas fiscales después del COVID-19, a que dispusimos de fondos europeos y a que el crecimiento económico y la inflación asoció una cierta capacidad o tener mayores ingresos. Tiene usted la distribución de ingresos por capítulos, como estaban en el 23, en el 24, la variación entre un año y otro y el peso sobre el total del 100% que corresponde a cada uno de los ingresos. Esta es la distribución de los fondos europeos de la nueva generación, a los cuales habría que sumar los fondos europeos de inversiones, el FEDER, el Fondo Social Europeo y el FEADER. Los de la nueva generación, básicamente, es el mecanismo de recuperación y resiliencia. Y el Fondo de Transición Justa y el de Desarrollo Rural tienen algo menos de importe, pero tienen ustedes aquí la documentación. Tienen ustedes cómo se alcanza el volumen del déficit del límite de gasto no financiero, sumando los gastos no financieros, los ajustes de dotabilidad nacional y el déficit público. El déficit de este año son 70 millones de euros, como ustedes saben. 70 millones de euros es el déficit, que coincide con el 0,1% del PIB. Esta cifra es menor que el año pasado, como podrán ustedes comprobar. En términos de deuda, que a veces ustedes preguntan, lo que nosotros podemos emitir, que es el déficit, es el incremento de la deuda. Por tanto, el déficit de este año es el 0,1% del PIB, que es el establecido en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. En el caso de Castilla y León son 70 millones de euros. Y nosotros podremos emitir de deuda 70 millones de euros más lo que devolvamos en este ejercicio, en forma de amortización de la deuda existente. Por eso estas cantidades que ven ustedes son tan relevantes, pero el incremento de la deuda son 70 millones, porque el resto son devoluciones de deuda. Como se trata de déficit, nosotros podemos emitir 70 millones de euros más de lo que devolvamos. Por tanto, el incremento del volumen de deuda, ¿cuánto es? 70 millones. El déficit, ¿cuánto es? 70 millones. El volumen del endeudamiento nuevo, 70 millones. La emisión de deuda de este año, 70 millones más lo que devolvamos. Tienen ustedes la evolución del déficit, que pasa de 205 millones a 70, en términos de comparación del presupuesto 23 al 24, se reduce prácticamente la tercera parte del déficit. Y tienen ustedes la comparativa de Castilla y León, como estamos, de deuda viva sobre PIB en relación con el resto de comunidades autormas. Dos puntos por debajo de la deuda, media de España entre comunidades autormas. Saben ustedes que somos una de las comunidades menos endeudadas del conjunto nacional. Aquí viene la evolución de sumando todo, porque se llega a la cifra del volumen de presupuesto. Si tenemos el volumen de las consejerías, que suman 11.700 millones de euros, más la PAC, 924, más los intereses de la deuda, 342, más cortes de casación y instituciones propias, 37, da el gasto no financiero. Si a eso sumamos el gasto financiero, que es la amortización de la deuda, aquí la tienen ustedes. Pasamos a una cifra igual del presupuesto, que son 14.500 millones de euros, el 5,4% de aumento respecto al año precedente. La clasificación de los gastos, la que tienen ustedes aquí. Lógicamente, el volumen más importante es el del capítulo 1, gastos de personal. Uno de cada tres euros del presupuesto es para pagar al personal de la Junta de Castilla y León. Las operaciones corrientes tienen un peso por encima del 70%, porque esta es una Administración, básicamente, gestora de servicios públicos. No me entretengo. Si hubiera preguntas, pues, lógicamente, estamos a su disposición. Viene el año 23, el 24, la variación y el peso sobre el total de cada uno de los capítulos. Si habemos alguno de los capítulos específicamente, y por entrar al detalle, que me parece que es explicativo de lo que hay dentro, gastos de personal supone casi 4.900 millones de euros, un crecimiento del 3,6%, casi uno de cada tres gastos. Pero es muy relevante que el 87% de todo el capítulo 1 de todos los gastos de personal son de las tres consejerías gestoras de servicios públicos, sanidad, educación y servicios sociales. Quiere eso decir que casi el 90% de todo el gasto de personal de la Junta de Castilla y León es gasto de esas tres consejerías. Y el 13% restante es de las otras siete. Por tanto, el grueso del personal de la Junta de Castilla y León es personal sanitario, personal docente, personal de los servicios sociales. Y esto explica que esta sea una administración gestora de servicios públicos y una administración que, lógicamente, tiene un capítulo de gastos de personal importante, casi 4.900 millones de euros. Igual ocurre si cogemos los gastos corrientes, la cifra es importante, 2.056 millones de euros, y crece el 5,2% en un contexto de inflación. Pero hay que significar que el 94% de los gastos corrientes son de las tres consejerías sociales. Y menos del 6% son del resto de las siete consejerías. Es decir, de los 2.056 millones, 1.938, el 96% es el mantenimiento de hospitales, centros de salud, centros educativos, públicos, residencias de tercera edad, entre otros. Y solo 118 millones, menos del 6%, es el gasto corriente en bienes y servicios del resto de consejerías. Si vamos a transferencias corrientes, pasa algo parecido. El capítulo 4 son 3.400 millones de euros, casi 3.500, pero sin la PAC, el 93% de esas transferencias corrientes son a esas tres consejerías, familia, sanidad y educación. Y dirigido a qué? Los gastos en farmacia, universidades, centros educativos concertados, atención a la dependencia como prestaciones de dependientes en forma de transferencias corrientes. Solo el 7% es el resto de las siete consejerías. Por tanto, aunque es verdad que el presupuesto en gastos corrientes es relevante, es básicamente en esas tres consejerías. En gastos de capital se invierten las circunstancias. El gasto de capital son 2.273 millones de euros, repartido prácticamente de una forma equilibrada entre inversiones reales y transferencias de capital. Pero aquí el 56% está asociado a los sectores económicos. Y destaca especialmente la consejería de Agricultura, que es la más inversora, transferencias de capital, más inversiones reales, 475 millones de euros. Le sigue medio ambiente y le sigue industria, comercio y empleo. Fíjense que las tres consejerías de servicios públicos tienen 470 millones de euros en inversiones. Es decir, que la consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural casi invierte tanto como las otras tres juntas. Con lo cual, al sentido inverso que decíamos antes, que casi todo el gasto corriente es un gasto en sanidad, educación y servicios sociales, casi todas las inversiones son inversiones en infraestructuras agrarias y ganaderas, en apoyo para inversiones de agricultores y ganaderos, en apoyo a los sectores productivos, en inversiones medioambientales, en infraestructuras de todo tipo. Las inversiones reales tienen ustedes el dato, esa cifra, incluyendo ahí el sector público empresarial de la comunidad, la comparativa con el año anterior, y tienen aquí la deuda pública, los intereses son los 343 millones de euros. La amortización, si se dan ustedes cuenta, es esta cifra. Si a eso sumamos los 70, pues es la cifra que nosotros podemos emitir de nueva deuda. Crecen de forma importante los intereses. No es que sea una cifra muy importante, porque representa una cantidad relativamente pequeña respecto al total del presupuesto, 343 millones sobre un presupuesto de más de 14.500 millones. Pero el motivo del crecimiento, aunque la cifra no es muy relevante en cuantidad global, si lo es en porcentaje, es básicamente el crecimiento de los tipos de interés. Esta comunidad se ha venido financiando algún tiempo a tipos de interés muy bajos, incluso a tipos de interés negativos. A medida que vamos terminando el periodo de vigencia de algunos préstamos, y hay que devolverles los nuevos préstamos, se van suscribiendo a tipos de interés mayores que los que tenemos vigente, porque el tipo de interés actual de mercado es mucho mayor. Y esto está haciendo que los tipos de interés suben y afectan al pago de intereses en el presupuesto de la comunidad. No es algo muy distinto al que pasa con una persona con la hipoteca o con una empresa cuando está endeudada. No es tanto el aumento del endeudamiento, que es muy reducido, 70 millones, pero sí el aumento de los tipos de interés a medida, lógicamente, que vencen los periodos de lo que estamos hablando. Tienen ustedes la distribución del presupuesto de las consejerías, suma 11.800 millones lo que son las consejerías, y tienen ustedes la variación respecto del año anterior y el peso de cada una de ellas. ¿Qué llama la atención? Pues que, en términos de peso, la Consejería de Sanidad representa el 41% de todo el presupuesto de las consejerías. Hay una consejería que representa el 41% de todas las consejerías. Es un dato muy relevante. Que educación se acerca a la cuarta parte del presupuesto y que familia representa ya casi el 12% del presupuesto. Son datos muy relevantes. Que cuatro de cada Eceros de las consejerías sea para Sanidad, que uno de cada cuatro euros sea para Educación, que uno de cada ocho euros sea para Familia e Igualdad de Oportunidades. El presupuesto más bajo es el de la Consejería de Presidencia, que es el 1,6% del presupuesto total. Y luego tienen en la columna, justo inmediatamente anterior, la evolución de crecimiento. La consejería que más crece es la de Familia, seguido por las más inversoras, Medio Ambiente, muy de cerca Agricultura en los tres primeros lugares. Y luego ya, en sentido inverso, Economía y Hacienda. Ayer preguntaron, dimos una explicación y el resto de consejerías en el dato que ustedes tienen. Llama la atención, lógicamente, que el hecho de que Sanidad, que a algunos le llama la atención, crece el 2,7, pero es verdad que lo que hacemos es consolidar las cifras. Algunos pensaban que cuando se llegan a cifras como las del año anterior, 4.800 millones de euros, hay que recordar de dónde venimos, que venimos de 3.600 millones no hace mucho, podríamos pensar que se volverían a cifras previas a todo lo que hemos pasado. Y muy lejos de esto, no solamente se consolida, sino que sigue creciendo. Lógicamente, el crecimiento a menos ritmo de lo que hemos vivido en los últimos años, por motivos obvios. Pero tenemos más presupuesto en Sanidad que el que hemos tenido nunca. ¿Esto qué nos va a permitir? Pues que en los años 20 y 21 ese presupuesto se destinaba a una finalidad muy concreta en UCI, pandemia, etcétera, y ahora podemos destinar a otras finalidades que tienen que ver con la modernización de la sanidad, con fortalecer todo lo que es la actividad sanitaria, etcétera. Tienen ustedes la distribución ahora, desde el punto de vista de las áreas funcionales, el 81% de todo el presupuesto es el que tienen ustedes. Aquí está gestionado en tema de política social. Aquí ya incluimos las tres consejerías sociales, más básicamente vivienda, que tienen los rasgos del presupuesto. Y algunos detalles, por si quieren ustedes disponer de algunas cifras de todo este tema de política social, pues ven ustedes que representa estos porcentajes tan altos sobre tanto el gasto de personal y de transferencias corrientes. Y esas tres consejerías son el 13% del PIB. Ya no hablamos sobre el término del presupuesto, sino del PIB. O sea, la comunidad destina el 7% del PIB autonómico a sanidad, el 4% a educación, el 2% a familia. Son cifras muy altas, porque están en los términos de las recomendaciones óptimas que se establecen por algunas organizaciones. A veces se ha llegado a hablar de que el óptimo sería destinar a estas tres consejerías en torno al 12% del PIB. Nosotros estamos en el 13%. A nivel nacional se hará como objetivo intentar llegar al 7% en sanidad. Nosotros ya hemos llegado. Y tienen ustedes algunos datos, por si les sirve de referencia ya más de detalle que lo que fue ayer, por ir completando algunas partidas. En sanidad es relevante casi 2.900 millones para atención especializada hospitales, más de 1.500 millones para atención primaria. En educación, la gratuidad de la educación de 0 a 3 años cuesta 51. millones de euros. Esa es una cifra importante. Este año se completa la educación de 0 a 3 años. Saben ustedes que hace 2 fue la educación de 2 a 3. El año pasado fue de 1 a 3. Y este año, el curso 24-25 será ya el curso de incorporar a estos alumnos de 0 a 1. Por tanto, se habrá completado su integridad en el curso 24-25. Por tanto, en esta anualidad del 24 ya hay una dotación. Estamos hablando de 51 millones de euros. Esta es una cifra que, además, queda consolidada para el futuro. En universidades, más de 500 millones de euros. En servicios sociales, en temas de discapacidad, 204 millones de euros. En temas de igualdad de oportunidades y protección y promoción de la mujer, crece el 25%. Lo que habíamos dicho ayer, tienen ustedes por inversiones estas tres consejerías. Lo que va a la atención primaria, a hospitales, 123 millones de euros de inversión. En enseñanzas universitarias, 117 millones de euros de inversión. En centros de mayores, 26 millones de euros, etcétera. En potencialidad de lo que es el sector productivo, tienen ustedes la cifra. El porcentaje, lógicamente, básico del sector productivo. Como es normal, y le hemos dicho antes, cuál es la distribución de estas actuaciones de esos sectores productivos. Y algunos datos, ¿no? Lo que va a proyectos empresariales, de 95 millones de euros. A formación del capital humano, 437 millones de euros. 89 para polígonos empresariales. 136 en eficiencia energética. En digitalización, 379 millones de euros. Para el sector agrícola, más de 1.500 millones de euros, incluido la consejería de la PAC. Transformación de productos agrarios, 50 millones de euros. Ayudas a la sequía, 15 millones de euros. Mejora del entorno natural, casi 400 millones de euros. Infraestructuras, 213 millones de euros. En turismo, 61 millones de euros. En patrimonio cultural, 107 millones de euros. El tema de fiscalidad, el ahorro fiscal. Hablamos de 674 millones de euros, más de un millón de beneficiarios. Es una nueva rebaja fiscal. La primera fue eliminar el impuesto de justicia de las naciones. La segunda, la bajada en el tipo mínimo del IRPF. Y algunas otras cuestiones tienen aquí. La siguiente tuvo que ver con extender el apoyo a las familias. Y en esta cuarta rebaja son estas cuatro medidas que ya presentamos un momento con la ley de acompañamiento. Que también les informamos. Pero si quieren ustedes algún detalle, pues aquí lo tienen. Por tanto, se consolida lo que habíamos hecho. Y se sigue avanzando en esa dirección de bajar impuestos. Decíamos la cuarta, pero no hace mucho. Recordarán ustedes que hicimos una eliminación práctica de las tasas veterinarias hasta el 31 de diciembre del año 25. Que también se consolida, lógicamente, como saben ustedes. Y, por último, ¿dónde va esta fiscalidad? Por grandes áreas, nuestras políticas, como es normal, afectan más y benefician a la familia. Tenemos menos capacidad en distributos, donde no hay capacidad como el impuesto de sociedades y otros. Tienen ustedes la evolución de cómo va este gasto. Y, por último, si hablamos de las familias, pues el destino que se benefician son 2.600 millones de euros. Más de 2.000 en términos de inversiones y gastos y 637 por beneficios fiscales. Para bono-nacimiento hay 20 millones. Para bono-concilio, 11 millones. Para el programa Crecemos, 9 millones. Para juventud, 24 millones. Para mayores, 309 millones. Para vivienda, 138 millones de euros. Y una última referencia en corporaciones locales. A las corporaciones locales se destinan 489 millones de euros. De esto, una parte, 114, es lo que tiene que ver con la ayuda que se les da a las corporaciones locales para el mantenimiento de sus servicios, infraestructuras, etcétera. 114 millones de euros. Lo que llamamos cooperación económica general, a través de la Consejería de Presidencia. Y, a través de otras consejerías, lo que llamaríamos cooperación económica sectorial, que tiene que ver con iniciativas concretas. Son 364 millones de euros. Aquí encontraríamos áreas sectoriales con finalidades concretas que se hacen con las corporaciones locales. Estamos hablando del acuerdo marco de servicios sociales, de la colaboración con corporaciones locales en el ciclo del agua, de lo que son los planes de empleo con las corporaciones locales, etcétera, etcétera, etcétera. Y, como no quería yo ser muy largo, tienen aquí ustedes una documentación y este libro añadido que espero que les pueda ser útil para el trabajo que tienen por delante, que no solo soy, sino hasta el día de la aprobación, como es natural, y luego el seguimiento posterior del mismo. Con lo cual, les agradezco sinceramente el interés que prestan. Somos muy conscientes que es un tema un poco árido. Por eso les agradecemos que muestren mucho interés en intentar comprenderlo. Nosotros, en la medida de nuestras limitaciones, hacemos todo lo posible por hacerlo comprensible dentro de las capacidades y cómo es el presupuesto en sí mismo. Pero estamos a su disposición hoy y cualquier día durante la tramitación para cualquier explicación que deseen. Habrá mucho tiempo, lógicamente, para explicar cómo es normal, porque la idea, como hemos hecho siempre y es habitual en esta Administración, no en todas, pero sí en la Junta de Castilla y León, es que todos los consejeros de la Junta de Castilla y León comparezcan en las Cortes de Castilla y León para dar detalle del contenido de sus presupuestos. Por lo tanto, habrá tiempo suficiente para analizar todas estas cuestiones y alguna más. Nosotros, desde el momento este, colgamos el QR, porque han visto, cuando lo hemos entregado, que esto nos lo tomó, son bastantes tomos, y, por tanto, la información que le damos aquí es una síntesis, pero ahí viene el detalle del contenido de todos los tomos, que es verdad que es un poco extenso y árido, pero en cualquier cosa que podamos ayudarles para aclarar cualquier cuestión que a veces, lógicamente, tiene mucho que ver con lo árido del procedimiento, pues también estamos a su disposición. Y, sin más, cualquier pregunta que deseen, aquí estamos.